¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? Cuando llegamos a uno a ti te conocí a autocontero, yo, quizás tengo en su caso un gran vista y otra vez estás cursando lo que vas a ir. Bueno, para que te diga muchas generaciones, bueno, muchas apariencias de negocio y gracias a eso cuáles son los partidos ¿Por qué tengo? ¿Por qué me siento partente? Es decir, cuando me tengo una oposición que se ha tenido buenos temas sobre lo menos asistentes o menos sponsors y ya hay algo que es como comerciante que es el primer día poniendo interesante para nosotros como la negociación o la negociación en el negocio financiero no con el trabajo o casi te siento mucho bueno o si fuera el mundo es porque lo que me hagan es el sentido de mejor es lo que eso es lo que son los días que tienes es lo que yo no tengo hay es decir, una vez que te senten a todos los que me dijeron que en el caso de los mejores y vamos con todos los selectores que no hay una vez más una vez más una vez más una vez más lo que creo que ahora sea la vez más sea la vez más que no hay una vez más no hay una vez más que no hay más una vez más lo sabemos también y que nos la situación de la dictadura, pensado que es muy bien y adaptado a sí. Hay muchas interacciones entre padres que no estamos conociendo a la empresa y que tienen los mismos problemas tuyos. Son los ciudadanos de distintas formas, o bueno, vamos a hablar de lo que tú.